María José Pérez dedicó emocionada su premio a sus padres. No es la primera vez que María José enseña en flamencos sus enormes posibilidades. Ese día demostró en Córdoba que está llamada a ser una de las voces fundamentales del cante. Acompañada por Calderito entusiasmó al público. Se llevó el premio Antonio Chacón. Nos dejó la granaína, su sencillez y su simpatía. Aún se acuerda de los nervios cuando le comunicaron el premio. Uy, uy, saltar de alegría, gritar, ¡qué he ganado, qué he ganado! Corriendo y mi madre llamándola, llorando por teléfono. ¡Qué he ganado, mamá, qué he ganado! Y bueno, pues mucha ilusión. Para mí los más representativos cantadores de antiguos, ¿no? Pues precisamente ellos dos, Antonio Chacón y la niña de los peines. Y si hubiera sido los dos, pues para mí lo más grande. Hombre, no quiero decir que este, ni mucho menos, le quite importancia. Todo lo contrario, ¿no? Porque es donde quizás realmente me sienta mejor cantando los cantes de mi tierra y los cantes de Andalucía oriental, que son los más cercanos a mi tierra, ¿no? Que yo te quiero de ver... Y te quedo de los puros... Y te quedo de los cuános... Y te... Que yo te quiero de Baira Se lo puedes preguntar Y a la que está La carreira La patrona De grana La carreira La carreira La carreira La carreira La carreira